¡Aleluya, mi hijo! ¡Muy bien! ¡La carnada! El tercer disco está venda y donde se ha para ganar su vida y se lo pide en el canal de todos los guardan su beso con una caricia y con las pies ¡Muy bien! ¡Ella es! El amor que duele cuando no se te acercas de la piel el amor que te cuenta las dos misiles Cuando la hermosa mujer, yo supe que era la mujer Ya me has pegado siempre, el amor que te ha soñé Yo por ella lucharé a un pie, tu es el alma, tu es la vez que todo Y hasta ahora, la marcha de la mujer, tu es la tierra, la barra de su Sería el alma azul, el amor que te ha soñé Yo por ella lucharé a un pie, tu es la tierra, la marra de la mujer Yo soy para ella, un ladín proibido, sabe que tu suena, yo nunca me he vivido Y se le va a llenar cuando a mi señora, suena tu tierra, ella es mi señora Ella es Yo por ella lucharé a un pie, tu es la tierra, la marra de la mujer, tu es la tierra, la marra de la mujer Yo por ella lucharé a un pie, tu es la tierra, la marra de la mujer Yo por ella lucharé a un pie, tu es la tierra, la marra de la mujer Yo por ella lucharé a un pie, tu es la tierra, la marra de la mujer, tu es la tierra, la marra de la mujer El amor que duele cuando no se pierde cerca de la piel El que retroceda el barco de Dios cerca de la piel El amor que duele cuando no se pierde cerca de la piel Que ella me quita la calma, que ella me quita la timidez Y si te caen El amor que duele cuando no se pierde cerca de la piel El que retroceda el barco de Dios cerca de la piel El amor que duele cuando no se pierde cerca de la piel Y si tú no me quita la calma, que yo volveré a caer La marina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!